Hola amigos, el tema de hoy es cómo cuidar la orquídea Miltoniopsis en verano. Es algo que nos está pasando en este momento y que los quiero compartir con ustedes para que estén atentos que no les vaya a pasar o que si les pasa ya sepan qué es lo que está pasando. Mi nombre es Daniel Piedraíta, uno de los integrantes de Alma del Bosque. Alma del Bosque nace con la idea de enseñar, de entregar conocimiento, de apasionarte, de enfermarte con la pasión que pueda generar este bello hobby que son las orquídeas. Nosotros estamos preparando plantas para la exposición de Medellín ahora en agosto y en la preparación de las plantas tenemos en este momento unos brillos solares muy fuertes, una intensidad y una radiación solar muy fuertes. Y obviamente queremos cuidar nuestras plantas para que lleguen y alcancen llegar a las exposiciones que vamos a hacer en Medellín y podamos tener plantas como esta lemboallana que está súper bien florecida en este momento. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Y les quiero explicar cómo lo podemos solucionar. Aquí tenemos una miltoniopsis ya muy acabadas, pero vemos que la última flor está absolutamente deshidratada. Y vemos, mira, con mucho gusto les voy a mostrar, y vemos que estas flores, aquí está bien, que estas flores están perfectas, esta flor está perfecta, pero esta última, que es la más chiquitica de todas, está dormida. Vamos a buscar otro tipo, otra planta, para que vean la problemática. Aquí tenemos esta flor, perfecta, esta otra flor, perfecta, la última, perfecta, esta última también está bien, pero esta en la mitad, está ajada, flaca, ojerosa, cansada, sin ilusiones. ¿Sí la ven? En esta otra vara floral, aquí la flor, perfecta la primera, la segunda flor, perfecta, la tercera, flaca, ojerosa, cansada, sin ilusiones, y la última flor, perfecta. No tiene lógica, que la tercera flor, esté así de ajada, y de, en mal estado. Con, sabiendo que tenemos, un excelente cultivo, las plantas se ven turgentes, que quiero volver a mostrar, las plantas se ven turgentes, y de muy buena calidad, con las hojas paradas, todo perfecto, que no es por deficiencias de calcio, que uno podría decir, que eso es lo que está pasando. Y vamos a la tercera planta. Aquí vemos esta tercera planta, también, tenemos hojas de buena calidad, sin problema, y aquí vemos las plantas, miren, la primera flor, absolutamente ajada, miren, flaca, ojerosa, cansada, y estas son, flores, que, están, más o menos, en buen estado. Aunque, toda un poquito, se siente un poquito ajada, pero, más o menos, está en buen estado, pero, con una particularidad, que, las raíces, el sustrato, está húmedo, no está seco, que uno diga, es que no regó, es que es muy fácil, eche agua, y se, y se, y se cuadra la vuelta. No, no es por agua, no es por falta de agua. Entonces, quiero, este video es muy importante, pues, y quiero que vean, aquí tenemos otra planta, que está en buen estado, que no tiene ningún problema, y que las vemos, que están, turgentes, buenas, de calidad, las flores. Y todas están húmedas, todas están húmedas. ¿Qué será? Pues, resulta que, en el verano, acuérdense, que una planta, una planta, tiene, las raíces, por donde, se sube el agua, y los nutrientes, y tiene las hojas, las hojas, tienen, unas pequeñas aberturas, que se llaman estomas, que es por donde, respira la planta, por debajo, para que haya intercambio gaseoso. ¿Qué quiere decir? Que cuando abren los estomas, la planta chupa agua, y hay siempre, unos niveles, ideales de agua. Pero, en verano, con este brillo solar, con esta radiación, tan fuerte, ¿qué es lo que pasa? Es, sale más agua, de la planta, de la que, tiene capacidad, de entrar. Entonces, la planta, queda como, debiendo agua, y se deshidrata. Entonces, la planta, ¿qué hace? Para que no le pase eso. cierra los estomas, o sea, cierra los respiraderitos, chiriquíticos, que están debajo de la hoja, y así, no se va, el agua, que está chupando. Pero, la misma flor, es tan frágil, y delicada, que el paso del aire, del viento, pegándole a la flor, la deshidrata, ella misma, le quita la humedad, a la planta, y la flor, se queda ajada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos, que la planta, alrededor de las flores, haya una alta humedad relativa, que esté alta, en el ambiente, humedad, para que, la flor, el ambiente, no se le robe el agua, a la flor, sino, que la flor, tenga, humedad en el ambiente, para que la planta, esté turgente, y bien. Eso, ¿cómo lo logramos? Remontes, voy a darles, muchos tips, para que tengan en cuenta, cómo vamos a mejorar, esta, esta idea, esto que está pasando. Primero, remojemos, en el momento, de mucho calor, remojemos, en las plantas, el piso, ¿para qué? Para que haya, mayor humedad relativa, listo, primer tips, segundo, sembrar musgos, debajo de las camas, de floración, no, de las camas, de plantas, que tenemos, y al sembrar, los musgos, el musgo, atrapa el agua, está lleno de agua, y va liberando, y hace que haya, un ambiente, muy bueno, entre, entre todo el hábitat, donde están las plantas, otra idea, cojamos los techos, plásticos, o los lugares, que si lo hacemos invernadero, remojemos los techos, por encima, para que baje, la temperatura, para que, no, de tanta resulana, y la planta, no vea, no esté alrededor de ella, una humedad, una sequía, tan tenaz, y así, haya mayor conservación, de la flor, otra idea, pongamos, unas pantallas, de agua, puede ser, o una cascaíta, o unas aguas, que caigan, para que refresquen, y haya, un hábitat más fresco, otra idea, pongamos, una sábana, o una, o un tejido, y remojemos el tejido, para que ese tejido, se llene de agua, y que cuando pase el viento, pase y lo refresque, a través de ese tejido húmedo, y le dé más ambiente al tema, eso es todo lo que tenemos que hacer, y estamos haciendo en Alma del Bosque, para lograr, que tú, puedas tener, unas muy buenas floraciones, y nosotros, para la floración, de la fiesta, de las flores, en agosto, en el Jardín Botánico, podamos, tener, mayor cantidad de flores, para que tú, si estás en Medellín, aprovecha, y visítanos, en esta feria, espectacular, que se llama Florecer, en el Jardín Botánico, para que, veas, todo un jardín, de orquídeas, que Alma del Bosque, va a exhibir, y que vayas, y aproveches, la feria más linda, que tiene Colombia, de orquídeas, entonces, esos son los tips, que te quiero contar, cuando empieces, a observar, que ciertas flores, se te ponen ajadas, flacas, ojerosas, cansadas, sin ilusiones, y puedas, lograr, evitar, esos daños, ¿por qué? porque una flor, de estas, puede durarme, un mes, dos meses, pero si tenemos, humedad relativas, bajas, con altas temperaturas, las flores, no me duran, más de ocho, diez días, esa es la problemática, y si yo tengo, esta flor, que me florece, una vez al año, y que yo espero verla, un mes y medio, dos meses florecida, y que se me muera, los ocho días, por no conocer, o por no saber, manejar, la humedad, del ambiente, no de la planta, porque la planta, está mojada, repito, está mojada, y me preguntes, ¿por qué será? entonces, puede ser por falta de abono, puede ser, ¿cierto? pero lo más grave, es la humedad relativa, ahora, otro tip, que se vea, apunte lo que te va a gustar mucho, las plantas, ¿cómo hacemos, para que sean más resistentes? pues fuera de, de todos estos temas de hábitat, hay que echarles calcio, pero fumigado, no al suelo, ¿fumigado para qué? para que tenga, flores más fuertes, hojas más fuertes, para que aguante más, la sequía, o aguante más, las inclemencias del clima, hay que, como nosotros, si no tenemos calcio, pues nos da osteoporosis, o nos quebramos fácilmente, lo mismo las plantas, necesitan calcio foliares, para que, alimentes, para que tengan, esta estructura, mayor calcio, en las células, en las paredes celulares, para que aguante, para que aguante mucho más, ese, 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 ese calcio, y aguante más, las inclemencias, que nos da la naturaleza, bueno amigos, si te gustó, compártelo, ya sabes, que tenemos una escuela online, de alma del bosque, para que aprendas, todos los tips, y todas estas cosas, a mayor profundidad, para que tengas éxitos, en tus cultivos, métete a la plataforma online, de alma del bosque, o a los cursos virtuales, o métete, a los cursos presenciales, mejor dicho, no hay disculpa, métete alma del bosque, que hay muchas formas, de conectarte con nosotros, para que aprendas, el maravilloso mundo, y el cultivo de las orquídeas, hasta pronto, que estés súper bien.